¿Cómo están todo mundo? Soy JVCG y les traigo un nuevo video para mi canal. Bueno chicos, sé que este tipo de videos ya llevan muchos meses que ya se hicieron. Y bueno, yo no lo hice ya que aún no tenía un canal técnicamente grande. Aún no lo tengo, pero aún así quiero hacer este tipo de videos ya que, aunque a nadie le interese, yo quiero mostrarles mis Pokémon favoritos de cada generación. Sé que esto lo han hecho desde diciembre. Yo aún no lo había hecho, estaba ocupado haciendo otras cosas. Y bueno, aquí están. A mí nadie me ha retato, yo mismo me reté. Y bueno, vamos a hacer esto. Como ven, aquí tengo las carpetas de cada una de las generaciones. Y los hice en miniatura para que no vean el Pokémon que sale cada una. Quise romper un poco las reglas y les mostraré mi inicial favorito de cada generación. Ya que si no, casi todos estarán con los iniciales. Y también hay unos iniciales que me gustan y otros que no me gustan. Pero voy a incluir el inicial que más me gusta a mí de cada generación. Mi Pokémon favorito de cada generación más mi legendario favorito de cada generación. También en algunas fue muy difícil escoger. Ya que hay más de un Pokémon que me encanta de esa generación. De hecho, en varias generaciones hubo varios Pokémon que me encantaron. Pero no fueron, pero hubo uno que sobresalió de todos los demás. Así que ese es mi Pokémon favorito de esa generación. Pero también quiero darles los honores a los que estuvieron muy cerca. Así que iniciemos con los de la primera generación que está aquí. Ok. A click. ¡Ay! Quería hacerlo en miniatura. Ok. Pequeños, pero ya ni modos. Ya lo vieron. Como saben, mi inicial favorito. Sí. Aquí. Foto. Perdonen ese pequeño fake. Creí que lo había hecho pequeño, pero ya lo habrán visto. Ok. Estamos esperando que eso esté. Ok. Y como saben, mi inicial favorito de la primera generación es Charizard. Charizard es mi inicial favorito de, bueno, de canto. Me encanta el diseño, que sea como un dragón. Aunque no sea tipo dragón. Eso también me da mucha risa. Me encanta el diseño. La combinación de tipos me gusta mucho. Lo hace inmune al tipo tierra. Por cuatro al tipo roca. Así que ponerle una, en una batalla Pokémon con que ponga una trampa roca. Ya vayó mi Charizard. Pero Charizard es mi Pokémon favorito. No es mi inicial que escogí en los videojuegos. En la primera generación no escogí a Charmander. A quien escogí fue a Ivasaur. Bueno, a Volvasaur. Que al final me devolvó un Dinosaur. ¿Por qué escogí a Volvasaur y en vez de a Charmander? Por la simple razón de que el primer gimnasio es tipo roca. Debilidad. Y el segundo gimnasio es tipo agua. Debilidad. Y pues no puedo esperarme hasta la tercera generación. Donde Charmander ya, que en esto ya sería Charmeleon. Puede sobresalir un poco. Así que no. Para mí en los videojuegos. El mejor Pokémon es Charmander. Pero mi favorito en diseño, personalidad y todo es Charizard. Mi legendario favorito, como pueden ver aquí. Aquí pueden verlo. Es Mewtwo. Muchos les dicen que Mew, Zapdos, Moltres, Articuno. No hay muchos legendarios que escoger. Mi favorito es Mewtwo. Simplemente por la historia que tiene. Si vieron la película, la primera película de Pokémon. Me entenderán. Amé esa película. La amé tanto. Que la he visto como unas 50 veces. O hasta más. Y siempre lloro. Lloro con esa maldita película. Y con la escena que están peleando todos los Pokémon en combate. Oh, Dios santo. Me hace llorar. Y bastante. Bueno, Mewtwo es mi Pokémon favorito. Mi legendario favorito, se puede decir. Y vamos con mi Pokémon favorito de mi generación. A ver, chicos. Quiero que apuesto. Ah, no, bueno. No, ya no. Porque ya vieron. Lo olvidé. Que ya habían visto mi inicial por el P que había hecho. Es Ibi. Ibi. Adoro a este pequeño. Es mi Pokémon favorito. De la primera generación. Sé que hay varios Pokémon. Como Braichu. Que también me encanta mucho. Puede estar a la Kazan. Bueno, a la Kazan no me gusta mucho. De hecho. Hay varios Pokémon que me encanta. Arcanine es maravilloso. Nightless. Me encantan casi todos los Pokémon de la primera generación. Tengo que omitirlo. Yo crecí con la primera generación. Pero me gustan más otros Pokémon. Pero mi Pokémon favorito de la primera generación es Ibi. Me encanta. Me encantan sus tres evoluciones. Bueno, todas las ocho evoluciones me encantan. Adoro todas sus evoluciones. Y de hecho cuando jugué Pokémon Red. Tuve a Ibi. Lo evolucioné a un Jolteon. Bueno, me faltaba un Pokémon tipo eléctrico. Que pudiera tener ataques de tipo tierra. Y pues Jolteon puede aprender a escarbar. Y con eso me ayudó mucho para poder vencer la liga. Así que tenemos a Ibi como mi Pokémon favorito. Ay, por cierto. No evolucioné a Ibi hasta llegar a la liga. Ya que de otra forma no la podía pasar. Así que adoro a Ibi. Ibi es mi Pokémon favorito de la primera generación. Así que ahora vamos con la segunda generación. Espero no tener el mismo fake. Espero que no. A ver, segunda generación. No, no salió fake. Ok. Uf. 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 Ok. Iniciemos. Con mi inicial favorito. Que creo que ya saben aquí está el título. Mi inicial favorito es Typlosio. Obviamente toda la línea evolutiva. Sinta Quil. Quilaba Typlosio. Me encanta Typlosio. Muchos escogen al inicial de tipo agua. Este Totodite. Que finalmente es Ferrarigate. O Ferrarigator. Como en realidad se llama. Pero a mí me encanta el diseño. Este Typlosio. Y en la torre. Baseprong. Magnífico. Con él. Cuando aprendió Sasquad. Me lo eché todo. Con ese. Tan solo entrenando él. Ay perdón. En la torre Baseprong. Evolucionó. Aquilaba. Adoro Typlosio. Es mi inicial favorito. De hecho. Este sí lo escogí. Cuando jugué Herbol. No jugué Herbol. Gold Jacket. Para qué. Si ya estaba Herbol en ese entonces. Que yo jugué Herbol. Y Sur Silver. Ambos Herbol los jugué. Y en ambos utilicé. A Typlosio. Adoro este inicial. Es mi inicial favorito. Ahora vamos con el legendario. Mi legendario favorito. De la segunda generación. Como pueden notar. Es. Suicun. Adoro a Suicun. Es mi. Legendario favorito. De la segunda generación. Muchos dirían que. Oh. Lugia. Su inicial favorito. Para mí. Es Suicun. Me encanta el diseño. La elegancia. La historia que tiene. En el videojuego. Me encanta. Adoro. Este Suicun. Y bueno chicos. Vamos con. Mi Pokémon favorito. De la segunda generación. Que si saben que si. Eevee. Fue mi Pokémon favorito. De la segunda generación. Pueden imaginarse. Cuál es mi Pokémon favorito. De la segunda generación. Que es. Ni más ni menos que. Ombrion. Y no cualquier Ombrion. En su forma. Shiny. Adoro. Ombrion Shiny. Me encanta. Ese color azul. Con negro. Me encanta. Adoro el diseño. Adoro todo. Lo de Ombrion. Que me hace. Magnífico. Se me hace un Pokémon. Maravilloso. De hecho. Es mi ilusión favorita. Y. De hecho. En mi equipo. De Pokémon favoritos. De todos los tiempos. Que de hecho. Si tengo uno. Aún no compro. El Pokémon. Oro. Digo Pokémon oro. Aún no tengo el Pokémon. Luna. Que de hecho. Quiero yo. El Pokémon Luna. No tengo. El Pokémon Luna. Así que no puedo agregar. Mi Pokémon favorito. De sexta. Digo. Séptima generación. Pero. Ombrion. En mis Pokémon favoritos. De sexta generación. Si estaba. Y estaba. Como mi. Como. Como mi muralla especial. Ya que con. Tóxico. Deseo. Bueno. Mi Ombrion. Tenía deseo. Luz lunar. También tenía. Creo que si tenía luz lunar. No. No tenía deseo. Tenía luz lunar. Tóxico. Protección. Y triturar. ¿Por qué. ¿Por qué. Tiene a triturar? Porque. Yo siento que. Que. Como que. Es mejor triturar. Que juego sucio. Todo el mundo lo tiene con juego sucio. Y con tritura. O flinchea. O. Retrocede. Y pues. Incluso. Pues se le puede. Incluso puede bajarle la defensa. Y pues. Yo siento que triturar le queda mejor. A Ombrion. Tiene staff a favor. Aparte de eso. Pueden flinchear. Y pues. Mi Ombrion. Tenía todos los staff. En velocidad. Y defensa especial. Incluso. En defensa física. En ataque. Casi. En. No. Casi no tenía nada. En ataque. Ni en. Y en ataque especial. No tenía nada. Pero. Lo que era. Y en PS. Tampoco tenía mucho que digamos. Pero. Tenía mucha defensa especial. Algo en defensa física. Y. También tenía. Bastante velocidad. Para adelantarse. A todos los Pokémon que venían. Y colarles el tóxico. Obviamente. También tenía otra muralla. Que tenía. Bueno. No era una muralla. Pero también tenía un Pokémon. Que tenía fuego fatuo. Si el tóxico no funcionaba. Así que. Este era mi Pokémon. Muralla. Que me ayudaba mucho. Con los ataques. Con casi todos los Pokémon. Y. Aguanta. Una barbaridad. Y creo que. Quiero hacerme otro Ombrion. Ya que mi Sombrion. Nunca he tenido un Ombrion Shiny. Si alguien quiere pasarme un Ombrion Shiny. Estaría muy feliz. Pero bueno. Ombrion Shiny. Es mi Pokémon favorito. Su forma Shiny. Me encanta. Aún en su forma que no sea Shiny. También me encanta. Ombrion. Lo adoro. Me gusta. Este Pokémon siniestro. De hecho. Es uno de mis Pokémon siniestro favoritos. No es el más favorito. Ya que tengo otros Pokémon siniestro. Que más. Que también me gustan. Pero. Es uno de mis favoritos. Incluso podría decirle. Que está en el. En el top 5. No. En el top 3. Porque también. A ver. Alalalala. Si. Está como en el top 3. Bueno chicos. Ahora vamos con la tercera generación. Y no quiero hacer. No quiero adelantar mucho esto. Veamos. Tercera generación. Aquí está. Tercera generación. Uy. No me lo hice. No me hice. Ahora vamos con. Mi inicial favorito. Es Swampert. Swampert. Es mi Pokémon. Es mi inicial favorito. De sexta generación. Casi todos tienen a. Escogen a. A Sceptile. O a este. ¿Cómo se llama? Esta. Esta. Ave. Peleadora. ¿Cómo se llama? De tipo fuego. Ay. Se me fue. La última evolución. Té Tórchic. Tórchic. Con Bosken. Blaziken. Blaziken. O escogen. O Blaziken. O a. O a este. Lagarto. Amarillo. Lagarto. Verde. Ya se me fue su nombre también. Lo acabo de decir. Bueno chicos. Escoge siempre a esos dos. Y casi nunca escogen a Swampert. Para mí. Swampert. Es un Pokémon. Magnífico. Me encanta Swampert. Y más porque. Es tipo tierra. Agua y tierra. Es inmune a los ataques. Tipo eléctrico. Por cuatro. Destruye el planta. Pero es inmune al eléctrico. Que es una ventaja. Al menos según yo. Aparte de eso. De que Swampert sea inmune al tipo eléctrico. Me encanta su diseño. Se ve rudo. Robusto. No me gusta para nada la segunda generación. Me gusta Mutki. No me gusta su segunda evolución. Que de hecho ni me sé cómo se llama su segunda evolución. Pero la tercera evolución. Me encanta. Adoro la tercera evolución. En Torchic. Me gusta mucho la primera evolución. La segunda. Parece un miembro. Y la tercera generación. Este Blaziken. Tampoco me gusta. Y de este. Este Trico. Me gusta Trico. Me gusta mucho. Este Grobite. Pero odio a Zeptal. No me gusta el diseño de Zeptal. Perdonen chicos. Pero no me gusta el diseño de Zeptal. Mientras que Swampert me encanta la evolución final que tiene. Siento que es como un Mutki. Pero grandote. Siento que es una digna evolución. Una tercera evolución perfecta. Aparte de eso tiene. Dos tipos muy buenos. Agua y tierra. Que se puede jugar mucho con ellos. Y Swampert con Cascada y Terremoto. Destruye a todos. Y su mega evolución. Esos brazotes que se carga. Y con su habilidad Nado Rápido que obtiene. Es un destrozo en los combates. Swampert es mi inicial favorito. Veamos quién es la que sigue. Mi Pokémon favorito. Ahí tienen. Mi Pokémon favorito de todos los tiempos. Gardevoir. Gardevoir es mi Pokémon favorito de todos los tiempos. Ella está en el top 1. Es mi Pokémon favorito de todos los tiempos. Muchos tendrán un Pokémon favorito. Creo que... No voy a decir YouTube. No me gusta hablar mucho de YouTube. Espero que voy a poner algunos ejemplos. Folagor. Su Pokémon favorito es Donphan. ¿No? Donphan y Jojo. Para mí... Es Gardevoir. Gardevoir es mi Pokémon favorito. Y su forma Shiny la amo. Amo la forma Shiny de Gardevoir. Y su mega evolución. Es una pasada. Pero... Enorme. Adoro Gardevoir desde que la vi. En Joen. De hecho... Capturé a un... Capturé a una... A una Ralf. Que evolucioné a Gardevoir. En... En Joen. De hecho tuve la suerte. Que a la primera me salió una Ralf. Y a la primera fue Shiny. Yo de... ¡Oh por Dios! Me tocó un Shiny a la primera. Tenía mala naturaleza. Era buena... Era... No. De hecho salió con buena naturaleza. Pero no con la naturaleza que yo quería. Yo quería una Ralf tímida. Que fuera buena en velocidad y mala en ataque físico. Ella... No me acuerdo que... Que habilidad tenía. No me acuerdo muy... Bueno habilidad era... Sincronía. Pero... No me acuerdo muy bien que... Que... Que naturaleza tenía. Pero le bajaba el ataque físico. Y la... Y le aumentaba el ataque especial. Que una Ralf con ataque especial subida era... Un destrozo. Si hubiera tenido pañuelo elegido en ese entonces. Hubiera sido mi mejor Pokémon. Entonces... Pues Fuampert fue mi... Fue mi mejor Pokémon en ese entonces. Pero... Amé a Gardevoir. Fue mi Pokémon más fuerte. Fue Shiny. Incluso... Lo seguí jugando... Hasta llegarla al nivel 100. Estuve pasándome todo el juego. Estuve leveleando mi... Mi equipo. Hasta llegar al nivel 100. Si quieren... Algún día... Les pongo mis Pokémon... Mis Pokémon. Con todos mis equipos de la primera a la sexta generación. Al nivel 100. Les advierto... Jugué la primera generación y la segunda generación... La primera y la tercera generación. En... Emulador. Ya que... Heard Gold... Diamante y Perla... Blanco... Blanco y negro. Blanco 2 y negro 2. Los jugué... X y Y. Los jugué... En... Consolas. Pero... Tengo... Aún tengo los récords ahí. Así que chicos... Aquí tengo... Les presento a mi Pokémon favorito. Amo a Gardevoir. Es mi Pokémon favorito. Y no es nada de lo que estén pensando casi todos Pokéfílicos. Yo adoro su diseño. Se me hace perfecto. No es por la Pokéfilia chicos. Nada de eso. No soy Pokéfílico. Ahora... Mi... Legendario favorito de tercera generación. Muchos dicen que Groudon. Que Kyogre. Yo adoro a Latias. Más que a Latias. Me gusta más el diseño de Latias. Se me hace... Más lindo. Se me hace más... Me gusta el diseño de Latias. Y tengo que admitirlo. Que me guste Latias. Es más por la película de... De Pokémon. No me acuerdo cuál era. Era la de Latias y Latias. Donde Latias le da... Un besucón a Ash. Y creo que por eso me gusta mucho Latias. Pero Latias es mi Pokémon favorito. Mi legendario favorito de tercera generación. Y sus tipos. Sus tipos. Me encantan los tipos que tiene Latias. Y Latias. Dragón psíquico. Creo que son los únicos... Dragón... Son los únicos... Los únicos Pokémon que tienen es ese tipo. Obviamente. Ellos dos. Pero me encanta... Que sean dragón psíquico. Y con levitación para acabarla. Inmune a los ataques tipo... Inmunes a los ataques eléctricos. Obviamente son débiles al tipo Fantasma y Siniestro. Al Hielo y Alada. Son débiles a cuatro tipos. Pero aún así... Con el psíquico... Se destrozan... A los tipo Lucha. A los tipo... A los tipo Veneno. Creo que hay otro Pokémon que destrozan los tipos psíquicos. Pero no me acuerdo muy bien. Aparte el dragón... Destroza a los tipo... A los tipo Fuego. A los tipo Agua. A los tipo Planta. Incluso al eléctrico. Y pueden aprender varios movimientos también. Así que... Latias. Es mi Pokémon legendario favorito. De tercera generación. Intentaré no... No... Quedarme tanto tiempo en una sola generación. Ya que si no... El tiempo se va a hacer muy largo. Así que vamos a adelantarnos. ¡Suscríbete al canal!